Saludos, Anina. Hello. Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están hoy? Todo muy bien, gracias a Dios, cuéntanos. Qué bueno, pues, feliz, como siempre, de compartir con ustedes, de traerles una nueva entrega de series, de documentales, de cosas audiovisuales divertidas, para acompañar los temas que debaten semana tras semana ahí en Solo para Mujeres. Así que, cuando ustedes digan, arrancamos con el de hoy. Adelante. Ustedes saben que a mí me encanta la comida. Se nota en mi contextura física, se nota en mis deseos de cocinar, se nota. Me encanta comer. ¿A quién no le gusta comer? Sobre todo, experimentar con sabores de platos que vemos, que nos hacen curiosos alrededor del tema de cómo prepararlos. La comida es un arte, el arte culinario es hermosísimo. Así es. Y la verdad es que conocer sus orígenes, conocer las combinaciones, conocer de dónde venimos en cuanto a nuestra propia cultura culinaria es increíble. Y la verdad es que hay mucho material allá afuera, hay muchas películas que romantizan la vida del chef y crear platos, pero cuando nos vamos a las series documentales, para mí son lo mejor, porque verdaderamente se aprende, se aprende de cómo funciona la mente de un chef, que tiene que ser una de las cosas más maravillosas del mundo. Como tú, llevándote tus sentidos de cómo saben las cosas, de cómo huelen, de las texturas. Entonces, creas para que tú disfrutes una experiencia multisensorial al momento de probarlo, porque la verdad es que comer involucra muchos sentidos. Y vamos a comentar algunos de esos documentales que a mí me han parecido fenomenales y que entiendo que con el tema que tienen en el día de hoy, sobre alimentos que no deben combinarse, que no deben mezclarse, pues podemos aprender un poquito también de las cosas que vemos en estos documentales. ¿Cómo? Por ejemplo, hay un documental muy, muy chévere, es una serie, creo que tiene cuatro capítulos, cuatro capítulos específicamente, y se llama Sal, Grasa, Ácido y Calor. O sea, Salt, Fat, Acid, Heat. Y es la historia de una chef que se llama Sammy Nostrad, que se va en en un viaje para conocer los elementos que se combinan para darnos mejor sabor en la comida. Y ella dice que los principales elementos de la comida, o sea, esas sensaciones, son las comidas saladas, las comidas grasas, las comidas ácidas y las comidas calientitas. Y el calor, ¿verdad?, que hace que podamos cocer los alimentos. Por ahí se va el asunto. Entonces, ella se va explorando todos estos países donde utilizan estos elementos más. Por ejemplo, cuando empieza con el episodio de la sal, que es el primer episodio, se va a Japón. En Japón se utilizan muchos elementos del mar para su gastronomía, pero aparte de todo, la sal, la salsa de soya, todos estos elementos que le dan ese sabor. No hay un plato que se cocine, que sepa, bueno, si no tiene sal. No que tenga sal en abundancia, pero tiene que tener sal, porque es parte de lo que va a resaltar el sabor, de lo que va a hacer que la comida sea agradable a nuestro paladar. Entonces, ella va explorando esa gastronomía. El episodio, por ejemplo, del ácido, ella se va a México, donde tienen tantos tipos de chiles diferentes, donde utilizan tanto los sabores y esa acidez, el limón, todos esos elementos que necesita esa comida para saber de una manera. Y en el episodio de la grasa, del fat, se va, por ejemplo, a la cultura mediterránea, donde el aceite de oliva es una estampa. Nos habla de los beneficios de la mantequilla en la cultura india, de donde es ella, por ejemplo, donde se utiliza esa mantequilla clarificada, la que le llaman ghee, que es sumamente importante para darle, pues, esa textura a la comida y esa, digamos que la pone sedosa, de alguna manera. Y que, y cómo nos aporta también en nuestra nutrición. O sea que, 100% recomendado el documental Salt, Fat, Acid, Heat, que está en la plataforma de Netflix. Son cuatro episodios, se ve súper rápido y estoy seguro que van a aprender muchísimo sobre cómo se combinan los elementos y qué va con qué. Anina, ¿cómo se llama el documental de Netflix que lo estoy buscando? No sé si era de Chef's Table, pero son diferentes chefs, pero sé que hay uno de Pujol, el famoso que está en México, y había un chef que le dio cáncer o algo en la lengua, que no podía probar la comida y tiene uno de los mejores restaurantes en Washington. Es correcto. Esa serie se llama precisamente Chef's Table, como dice, está ranqueada como una de las mejores series documentales basadas en comida que existe allá afuera. Tiene muchas temporadas. Hay temporadas temáticas, por ejemplo, para la harina, los panes, los postres. Hay otra que se concentra más en alta gastronomía. Hay un episodio que me encanta de una mujer india que migra desde su natal india hacia el Reino Unido y tiene uno de los mejores restaurantes donde fusiona precisamente la comida clásica, india, con la comida moderna y con lo que ha encontrado a lo largo de su vida en el Reino Unido. Y es sumamente interesante. Es hermoso y se disfruta muchísimo. Hay muchos chefs de renombre. Yo, de hecho, en esta semana empecé a ver un concurso, porque también veo todos los concursos de comida que me ponen al frente. Hay uno muy famoso que se llama Iron Chef y en Netflix tienen una versión brasileña de Iron Chef y es muy divertido. Y en uno de los episodios que vi, uno de los jurados es un chef brasileño que fue el que presentaron dentro de Chef's Table como uno de los chefs con una visión más interesante a nivel culinario en Brasil y en el mundo. O sea que sí, vayan a conocer a todas esas mentes creativas para que conozcan su proceso y ver qué tan llena está la olla cultural dentro del mundo culinario en el globo terráqueo completo. O sea, verdaderamente hay exponentes impresionantes. Y si usted tiene la oportunidad de toparse, así sea con una receta que usted trate de replicar de uno de estos chefs, eso es una experiencia en sí mismo. Bueno, yo no la replico, pero me la como. Mira, Anila, a propósito de eso que tú dices de los asiáticos y la sal y sus y sus hierbas y sus condimentos, si usted ve alerta aeropuerto, no, 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 no es alerta aeropuerto, pero las versiones, la versión italiana y la versión americana. Ah, ya, ya, ya. Italiana es nuestra favorita, estoy llorando. Que tú coges, que tú ves, cuando detienen a un indio o un chino o un japonés. Es comida. Ah, ya, ya, ya. Que trae maletas y maletas y maletas y maletas y maletas de sus comidas. Claro, llenas de especias, llenas de. Bueno, contemos. Como en un mercado de comida. Correcto. Que hubo un dominicano al que lo detuvieron, adivinen lo que le encontraron. Un sacocho. Un pote de habichuela con dulce. Ay, Dios mío. Y del pote, del pote gigantesco ese donde viene la mayonesa. Ay, 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 sí, 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 sí. ¿Qué le va a decir? Que no se puede. Lógicamente, envuelto en su. No, no, no. ¿Qué le dijo el dominicano al agente de aduana? Lógicamente, envuelto en su funda negra. Y cuando le preguntaron, ¿eso qué es? Él dijo, qué sé yo, se lo mandaron de mi casa, yo no sé. Y cuando lo destaparon, que él lo abrió, dijo, ah, eso son unas habichuelas con dulce. Dios mío. Se la quitaron, ¿verdad? Las cosas que se ven. Lógicamente, pero claro. Lógicamente, aquí somos complicados. Somos sociales, somos sociales. Yo con alguna gente le mandaron un mofongo con su salsita y poco. No, 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 no es cierto. Y cerrón y patel en hoja y patelito. No es cierto que aquí, no es cierto que aquí, porque te estoy diciendo que eso pasa. Hubo una brasileña que se llevó dos pollos rotizados. Ni somos lo único tampoco. Dos pollos rotizados se llevó para Italia. Y cuando le preguntaron, ¿y no hay pollos rotizados? Le dijo, sí, pero no saben igual. No, y además, mira lo que está diciendo Anina, los chinos andan con esa maleta llena de cosas. No es verdad que somos nosotros nada más, ¿no? Eso no es cierto, no somos los únicos. Seguimos, Anina. Lo que pasa es que lo tenemos más cerca. Mira, hay otro documental que tengo que recomendar, porque la verdad que este para mí fue de mucho descubrimiento. Hay uno que se llama High on the Hog, que básicamente es como, digamos que, adicto al cerdo o al lechón, por ponerlo de alguna manera, buscando los términos correctos, ¿verdad? Bueno, High on the Hog explora, precisamente, hay un autor y dueño del restaurante que se llama Stephen Statterfield. Y este señor lo que hace es que explora la cultura culinaria africana. Afroamericana. La cultura culinaria africana de los esclavos que trajeron hacia este lado del mundo cuando la colonia. Y ahí, cuando usted llega a la ciudad de Benin, que creo que es el primer puerto donde él toca, darte cuenta de que nosotros comemos, que la herencia culinaria nuestra no es solamente española y que el arroz no es de allá que viene. No, no, no. Ver las habichuelas, ver los plátanos, ver el arroz, ver los locrios, ver toda esta cultura gastronómica, que es muy nuestra, dominicana y de las razas negras, que llegaron de África, no necesariamente de España. Recuerda que España también fue muy influenciada por la guerra con los moros y demás. Y todo esto, ya tú encuentras un punto de origen. Y la verdad es que es fascinante ver cómo hacen habichuelas guisadas, cómo usan el tomate, cómo usan todos los granos, incluyendo el arroz. Y, óyeme, todo, tú lo ves, pero eso es aquí. O sea, es en serio, de verdad que es un muy buen documental. Y les puedo recomendar que lo busquen. Está en Netflix y se llama High on the Hog. Como siempre, Anina, yo voy a compartir todas tus recomendaciones en las redes de Solo para Mujeres y se quedan en un highlight que Ámbar tiene diseñado para que todo lo que Anina recomienda, cada jueves, ustedes lo puedan buscar ahí. ¡Eso es correcto! Claro que sí. Mira, hay otro que se llama The Chef Show. No sé si ustedes conocen al director, actor, escritor. Él se llama, ay, Dios mío, se me va el nombre de John Favreau, que es el director de películas como Iron Man y trabaja en la película de Iron Man y en Spider Man. Pues este señor, que empezó su carrera como director de películas independientes en los 90, ha ido creciendo en Hollywood y una de sus pasiones es la cocina. Él hizo una película que se llama Chef, protagonizada por Sofía Vergara, y donde es la historia de una pareja que se está divorciando, y el niño, y él es el dueño del restaurante, y bueno. Pero él hizo un show para Netflix llamado The Chef Show, donde él toma platos específicos, por ejemplo, un sándwich cubano, y se va entonces a Miami, donde un amigo, para tratar de replicar la receta, y cómo su amigo lo prepara, y luego entonces él y su amigo Chef, que tiene en el show, tratan de replicar la receta. Pero así tienen muchísimos invitados interesantes. Gwen Stoutro, por ejemplo, está en uno de los episodios, y así ustedes van viendo cómo esta curiosidad alrededor de la cocina, alrededor de la comida, hace que ellos traten de replicar platos que les gustan mucho. Y cómo lo van preparando, te dan el listado de ingredientes y todo, y es sumamente interesante, es muy divertido, de verdad, por las ocurrencias que tienen tanto John Tavro, como el chef Ryan Choi, que es quien lo acompaña. Es un show muy interesante, muy divertido, y visualmente muy entretenido, o sea, la forma en la que utilizan las animaciones para presentar los platos, todo lo que conforma los platos, de verdad que es una buena opción también, si les gusta este tipo de contenido, lo pueden buscar. Y no puedo dejar de mencionar otro, que se llama Ugly Delicious, o sea, delicioso y horrible. Es de un chef nacido en Estados Unidos, pero de padres coreanos, y él se va en una exploración de comida, que no necesariamente es la más bonita, pero tiene el sabor necesario, o lo que necesita un plato para darle un toque diferenciador. Explora el mundo del ramen, de los mariscos, de la comida asiática, de la comida que se ha popularizado en Estados Unidos, que viene de la cultura asiática, y la verdad es que es una mirada muy interesante a, vuelvo y repito, cómo funciona la mente de un chef. Y creo, si mal no recuerdo, que hay otro show que se llama precisamente La Mente del Chef, donde tratan de explorar en profundidad esa parte de la selección y la combinación de sabores y de elementos. O sea que es genial explorar todo el universo que existe allá afuera de documentales culinarios, porque la verdad es que hay muchas cosas interesantes allá afuera, y de verdad que uno aprende mucho, si es apasionado de la comida como yo, todo lo veo y todo me lo como. Un besito, Anina. Besos, gracias también. Buen fin de semana para ti, gracias. Vámonos un momentito a publicidad, señores, pero antes de ir a publicidad, Joan, tenemos que buscar un video de lo que es una comunidad empoderada, aunque a mí el término me hace cosquilla en los oídos. Tenemos que buscar, Joan, búscate el video de Junkalito. Cortaron unos pinos y la comunidad dijo que no van a seguir ni cortando pinos ni secando ríos y no lo dejaron sacarlos. Eso es una comunidad empoderada. Vamos a publicidad, ya que está Vladimir, con Vladimir nosotros hablamos de las estafas que hay entre los mecánicos, los gomeros y las gasolineras. Ya volvemos.